Ya estamos de vuelta en Noticieros Cable RB. Sí, ayer lunes, lunes 13 de junio, fue un día triste para Río Verde, sobre todo por la tarde, después de que muy pegaditos se dieron a conocer pues dos hechos bastante desafortunados. Los dos tienen que ver con un fenómeno delictivo que no se ha parado y que al contrario aumenta. ¿Cuánto ha aumentado? Realmente no lo sabemos. El fenómeno de la privación ilegal de la libertad de las personas pues pocas veces se había visibilizado y visibilizado de una forma tan cruda como este video que ya muchas personas han visto, que muchas personas han compartido y que nosotros estuvimos analizando pues ayer por la noche, durante la madrugada, la posibilidad de poderlo difundir, pero bueno, varios políticos ya lo han retomado en sus redes sociales. Dura escasos 15 segundos y desafortunadamente es el momento en el que una persona es sacada de su domicilio y es subida a un vehículo sin placas. Las personas están algunas con cubrebocas, otras cubiertas hasta la nariz. Pues bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir de este video? Sí, el video ha encrudecido este tipo de fenómeno delictivo. No hay un número claro de las personas que han sido privadas de su libertad. Ayer mismo se conoció que un conductor de... Él no, pero estamos viendo imágenes de personas que han desaparecido. Ayer también se dio a conocer que en un camino vecinal de Río Verde, allá por el rumbo del jabalí, una persona fue pues también privada de su libertad, un taxista, conductor de una combi, su vehículo de alquiler apareció allá por los anteojitos. Y bueno, pues por eso le comento que esta situación se agrava en un contexto que no quisiéramos los rioberdenses. Yo sé y entiendo que muchos quisieran que las cosas siguieran así, para seguirlo fomentando en redes sociales, para seguir quizá realizando golpes políticos, podría ser. Pero no, creo que la mayoría de los rioberdenses no queremos que esto ocurra. Sin embargo, es una realidad. Y es una realidad que las autoridades deben de enfrentar, o al menos deben de visibilizar, porque no se trata de ocultarlo. Pero nosotros, los medios de comunicación, estamos batallando para conseguir información, pero sobre todo para que podamos tener un informe oficial de lo ocurrido. Fíjese que hasta este momento, ni la Guardia Civil Estatal, ni la Policía Municipal, ni la Fiscalía General del Estado, ha emitido un solo, una sola línea de lo que ocurrió ayer en Río Verde. Y esas no son condiciones muy favorables para que nosotros podamos informarle a usted. ¿Hay un número claro de desaparecidos? No, no lo hay. No hay un número claro. ¿Por qué no hay? Uno, porque hay una necesidad imperiosa de tratar de ocultarlo. Y si no se oculta, quizá lo que se quiere sacar en contexto son las condiciones personales de las personas que desaparecen. Ese es uno de los factores. El segundo factor tiene que ver con las propias familias. Una gran mayoría de las familias afectadas definitivamente no denuncian. Y eso también es algo muy grave. Y las que denuncian, pues son situaciones que ahí quedan, en el aire, la policía está rebasada desafortunadamente. Y en este sentido, pues habrá que revisar qué se está haciendo en todos los aspectos de la sociedad. ¿Qué hacemos los medios de comunicación si no hay un reporte oficial? ¿Pero aparecen este tipo de videos? ¿Si aparecen los reportes ciudadanos de que ocurrió algo? Pues sí, solamente tratar de visibilizar este asunto y decirle a las autoridades que se pongan a trabajar, que traten y que coadyuven con una sociedad que esperemos sea cada vez menos violenta a que estas cosas puedan desaparecer de nuestro entorno. Y dos, que los políticos no usen esto como una herramienta política para golpear a otros. Porque parece que, pues les da gusto que nuestro Río Verde esté viviendo momentos tan asiagos como los que se dejaron sentir ayer por la tarde. Este es el comentario editorial de su servidor Gilberto Rodríguez Sález. ¡Suscríbete al canal!